Salud Ingeniero Salud Ingeniero Si puedes, no No, no estoy Yo no me sigo un guterito Aquí vas a cantar Aquí vas a cantar Te sale acá el compañero Dile hola a la cámara Aquí este es el buen Chucho Está posando para la cámara En una pose tipo Cristiano Ronaldo En un video De Victoria Secret Sexy Tiene su mirada Acá está el compañero Jaret Borghetti Futuro alcalde San Martín Tecmelucan de la Bastida Aquí está El señor Este Ingeniero Como todo Zapatío Promotor de Unilife Y fanático del PAN Unilife El PAN Los panistas gobiernan Jalisco Desde hace como 20 años Puta Los de Jalisco Los de Jalisco Los que hicieron Destrozaron el país en 1926 Con la guerra crontera Los panistas Destrozaron el país En la guerra crontera ¿Qué pasó? Pero yo todavía no nacía No Ya se está dedicando media hora Y aquí está el buen Chucho Ya le salen Chucho A Chucho Ya se le salió lo Alex Lora Recordando por supuesto que Alex Lora es poblano Aunque tenga muchos años de bien Chilangolano ¿Cómo Alex Lora? Y aquí está Aquí está el trovador que no canta Estamos esperando a que cante Cuando cante Pero hoy todavía No quiere cantar Ya va a cantar Ya va a cantar ya Después de 20 copas Ya está listo para interpretar Y hacer el ridículo Esta futura canción Yo sé el ridículo Exactamente Como todos y cada uno Los que estamos En esta tarde Aquí tenemos al narrador No, no se pueden No se pueden decir Este día Aquí tenemos al narrador Conozcanlo ustedes Dice que Le dicen el focaluz Bueno aquí dicen la cámara focaluz ¿Focaluz? Aquí dicen la cámara focaluz ¿Por eso los lentes? ¿Por eso los lentes? Ah que... Y aquí tenemos a Iti Algo Iti Oye canal Iti... Iti... Oye canal Oye canal No... No... Ya nos ha pasado Díaz otra vez la guitarra al revés A ver... A ver... Así tocas Así tocas Bueno... Con trabajo No, no... Con trabajo toca Oye Luis, te estafaron Esa guitarra... Esa guitarra está mal hecha joder A ver... A ver... Acá no tiene cuerdas joder Hay personas que no se pueden expresar porque son tímidas Como su... Como el chico tímido Es tímido... Sí... Ah no perdón, el chico tímido De la colonia... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok... Quizá... Te lo presento... Qué bonito... De la ICB... Si usted lo puede grabar... Eso es bonito... Me cae... Ah... Alineado... Mira... Bueno... Por un momento te quiero... Te quiero sentir... 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 Tiene... Tiene delirio del revolucionario... Dale una presencia... Estamos viendo... Estamos viendo... Un maldito foto... Al dueño de los... Del dueño de los depas... Al dueño de los depas... Al dueño de los depas... Al dueño de los depas... A ver... Ya se acabó la fila... Ya se acabó la fila... Este es un amigo... De los más gordos que hemos conocido... De los más... De los más... Oye... Oye... Red Diez... Red Diez... ¿Qué tal le dio mal esta guitarra? Esta guitarra está mal hecha... Esta no es diez... Eh... Es correcto... ¿Y cómo voy a tocar esta guitarra... Si yo soy diestro? No... No... Oye... Oye... Estás como... Este cabrón... Está como el que fue a comprar paletas... De todos los sabores... Tú estás como el que fue a comprar paletas... De todos los sabores... Llega... Llega un cabrón... Y va llegando... Espérate el carajo... Espérate... Gracias por favor... De verdad... Te voy a agradecer si te callas... Grábalo... Grábalo... Cristiano Ronaldo... Espérame... No... Iba a contar el chiste... Iba a contar el chiste... Iba... 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 Resulta que llega y dice una parentería ahí de la Michoacana... Paletas de todos los sabores... Y llega... De veras con el dependiente... ¿Son de todos los sabores? Dice... Sí... Son todos... De todos los sabores... Y empieza a ver... Sabor... Uva... Vanilla... ¿Qué es lo que el otro? Sabor clitoris... Pero llega uno que le llama la atención y dice... Sabor clitoris... A ver... ¿Qué? Deme una de estas... Eso no puede salir... ¿Cómo que sabor clitoris? Eso no puede salir en mi Facebook... Deme una... Ya... ¿Cómo no? Eso no puede salir en mi Facebook... Aquí tiene la frente... Ya le paga y le to... ¡Tamico! ¡Déjame a mierda! ¡Dale vuelta por el otro lado! ¡Piii! 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 No puede salir groserías... No puede salir groserías... Televisión... ¡Está bien guerra de chistes! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! Alta tu... Cerveza... ¿Qué el otro? Brinda por... La libertad... Ven y ponte... De fiesta... Ya se quiere zapatista... El infierno... No lo graba su macho, eh... No lo graba su macho... Ahí está Juan Pena... Busquen el libro de... La Divina Gracia... Tienen Xbox... Antes de Infierno... El Xbox... Para esperar... Y eso fue todo... Respirante... 10... Respirante... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... La Divina Gracia... 3... 2... 1... 0... Adios...